Callejero Fino contó por qué no le saca las etiquetas a su ropa. El cantante realizó una extensa entrevista en el ciclo de radiofónicos llamados perros de la calle. Que se transmite por Urbana, en donde habló sobre una peculiaridad que había llamado la atención de cientos de miles de usuarios en las redes. Que habían visto más de una oportunidad que no le sacaba la etiqueta a las prendas que utilizaba. En ese sentido explicó la razón por la cual tiene esa particular costumbre y además dio detalles de dicho hábito. Yo tengo cajas de zapatillas llenas, repletas. ¿De etiquetas? Sí, de etiquetas. De todo. Es más, tengo por ejemplo, no sé, el encendedor con etiqueta también. ¡No! Dos mil cuatrocientos pesos. No puedo creer. Quedé bajitadísimo. ¿Le vas a sacar alguna etiqueta o no? No. Eso no pasa. Hola. No, ni en pedo. Eso no pasa. Y si la saco, la desato bien, la guardo y cuando la necesito poner, la pongo y la ato como si siempre hubiera estado ahí. Muchos problemas. Hay un montón. Bueno, yo tengo unas bolsitas de Ziploc. O sea, estos que son plásticos. Para mostrar que tenés ahí la etiqueta entera. Obvio. Obvio. Sí. Con precio y todo. Todo. No, yo tengo una bolsita de Ziploc. Pongo el Ziploc, lo cierro bien. Cinta. Y se lava. La pongo a lavar, saco, sacamos el Ziploc y nunca. Acá la gente en Twitch preguntaba por qué un solo guante. Un solo guante porque no me había dado cuenta. ¡Ah! 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 Gracias por ver el video.